La falta de gol es el principal motivo de la baja de rendimiento del Deportivo Cali Gastón Rodríguez, flamante refuerzo del Deportivo Cali Ya se entrena con el equipo Es una serie larga y tenemos que ser inteligentes de amores Esto y mucho más en las nuevas Depo Cali News Bueno gente, estamos aquí dice La falta de gol es el principal motivo de la baja de rendimiento del Deportivo Cali Si se puede escuchar audio, se escucha audio Entonces ya saben, se escucha, se escucha el audio Dos problemas grandes vienen afectando considerablemente al Deportivo Cali Especialmente en las últimas cinco fechas en la que ha sumado cuatro empates y una derrota La falta de gol es la principal y eso ha golpeado anímicamente al equipo Porque no se traducen en anotaciones las opciones que se crean Deportivo Cali tiene once goles en doce partidos Ni siquiera uno por juego Y el hecho de que ninguno de sus jugadores aparezca entre los veinte primeros de la tabla de artilleros Habla del problema neurálgico que tiene El otro inconveniente que está es el de la falta de fútbol desde la mitad Suena paradójico decir que no se traducen los goles que se crean y hablar De falta de fútbol Pero muchas veces las opciones del equipo se dan en jugadas aisladas Balón parado o errores del rival que también juegan Pero no por acciones claras debidamente elaboradas desde la mitad del campo La marcha de Agustín para vecino dejó un gran vacío que hasta ahora ha sido difícil de llenar con Kevin Melasco, Andrés Arroyo, Jason Tolosa y los demás juveniles que han tenido la oportunidad A eso se suma que el Cali se está volviendo dependiente de John Vásquez Quien es el único que encara y que trata de darle fútbol al equipo desde las bandas Signo de apertura de interrogación ¿Qué hacer? Insistir en trabajos de definición y en generación de fútbol desde él Medio para lograr que el arco se desabra a Marco Pérez y Ángelo Rodríguez Pero también será vital definir si estos dos jugadores pueden actuar juntos para no generar Conflicto de intereses entre ellos dentro de la cancha Además hay otras opciones que no se han quemado La del uruguayo Gastón Rodríguez Quien apenas llegó a la ciudad Y la del argentino Franco Torres A quien el técnico deberá darle la oportunidad para ver si puede ser el sustituto de Palavecino No se deben descuidar detalles defensivos que también han perjudicado al Bueno pues eso fue lo que fue lo de la falta de gol Pues que Pues falta que Marco Pérez y Ángelo hagan goles O mojen porque no llega el caso de Enrique y puede que el chiqui llegue a goles Ojalá Pum Ahora te dice centavos Yo aquí vengo a marcar Y pues obvio para la vecina es una cosa muy importante para el cani Y como dicen también estamos autodependientes de John Vásquez Que si John Vásquez no es tal vez como No podemos generar juego John Vásquez te corre Te hace gol Te centra por las bandas De todo John Vásquez es como el capo Capo del cani Y pues Hay que esperar a ver con Gastón Rodríguez Cómo va a llegar Y que al otro Le dé oportunidades para ver Bueno Hay alternativas Gastón llega y me hace golsitos Y el cani mejora Porque es que Cuatro Empates Y una derrota Se dice que el cani está muy mal Y ya le están acercando Ya perdimos el hidrato Contra Tolima Ahora si fue Gastón Pues yo no hago santa fecha Fecha 12 gana No va al tercer puesto Y eso es preocupante Y Ya vienen los afrontamientos Contra la semana Contra Tolima Tanto en Sudamericana Como en la ficha 13 La liga Pet Play Y pues Vamos a seguir con la siguiente noticia Gastón Rodríguez El nuevo 10 del Cali Golea en el entrenamiento Fecha de debut El delantero uruguayo Supero el examen médico Y firmó exceso Su contacto con el no jugador Del Deportivo Como no jugador del Porto Cali Ya hizo su primer entrenamiento Deportivo Cali En su excesado A través de redes sociales Que el delantero Gastón Rodríguez Supero el examen médico Oficialmente Es el no jugador del club Luego de su primer entrenamiento Lucía La tan anhelada Número 10 La cual dejó Unos meses atrás Agustín Palavecino Además Se estrenó con gol En la primera práctica Con el su carero Algo que sin lugar a dudas Emociona La ilusión a la aficionada De Keucano Que cada fecha Ve como carece de gol Su club Siendo esto Uno de los motivos Por el cual Vieron el perdón El hidrato Y que ya completan Cinco oficinas Con la victoria En la liga Petplay Sin embargo A pesar de haber sido Confirmado en el deporte Gastón Rodríguez No podrá debutar Ese martes Ante el deporte De Lima Por la copa Subamericana Por un problema De contractual Con la visa La cual se arreglaría Hasta el día miércoles Así las cosas Gastón Rodríguez Podrá debutar Y estar a disposición De Alfredo Arias Hasta el próximo Fin de semana El cual está programado Para el domingo 21 de marzo En el estadio Palma Seca a las 5 y 40 pm Como pueden ver Aquí hay un tweet Que ellos En sus redes Seguieron Garracha Rúa Para el ataque Deportivo Cali Con Andal Uruguay Y el segundo Gastón Rodríguez Supero el examen El médico Ya traen el primer equipo Equipo Hashtrap a Bucali Por siempre Vendiblanco Y eso fue Como anunciaron A Gastón Rodríguez En la cuenta De Twitter Del Deportivo Cali Y pues Vamos con la siguiente noticia Bueno gente Última noticia Es una serie larga Y tenemos que ser inteligentes Arquero Uruguay Utante con el Cali En la Copa Sudamericana 2021 Deportivo Cali Lleva 5 fiestas Sin ganar En la Liga Betplay 2021 Y en este Insimarte A la City Y en TPM De Tarantino Toliman y Bagué Es la llave Que nos enfrenta En la Copa Sudamericana Justamente El vino tinto Y oro Lo sacó En el primer lugar De la Liga Y ambos Aparecen En la parte alta Con 23 puntos Tras varios juegos En los que Conjunto de Yacocano Estuvo Solitario En la punta Entre las que Enocaron su primer Compromiso El conjunto Verde y Blanco Esa en el arquero Guillermo Amores Para que le hiciera Su tercer participación En Continental Después de haber jugado Con Liverpool Y con Fénix De su país Su presencia En la portería Ha sido importante En la seguridad Y defensa Sobre lo que Representa estar En el club Señaló Es un orgullo Representar al Deportivo Cali En este torneo Busqueremos preparar Lo mejor posible Para llegar a lo más alto posible En cuanto a los malos Resultados recién Y el estado mental Del grupo Llegó de perder Como locales En el Clásico Ante América dijo Que estamos fuertes Obviamente Perder No le gusta a ninguno Trataremos de levantarnos Rápidamente de esto Tenemos nuevas oportunidades Para mejorar Y crecer Para afrontar este partido Ante Tolima Con todo Vamos A tratar de buscar la victoria Del Tolima Manifestó que Sabemos que es una llave larga Van a ser un partido Partido difícil Y los rivales También juegan Y proponen su estrategia Así que trataremos De prepararnos al máximo Siempre para dar lo mejor Y llevarnos a la victoria En cuanto a lo que Hay que mejorar En el aspecto táctico Defensivo Y lo que piensan De los delanteros Del elenco Tolimense Sostuvo que debemos Mantener cosas Obviamente en el que En el partido Se ven presentadas Situaciones que tenemos Que mejorar Sabemos que el rival Es un gran equipo Que se separa muy bien Tiene buenos jugadores Sale muy rápido Y pueden hacerte daño Para el guardameta Charroa de la Copa Sudamericana Sabemos que son partidos De una serie larga Hay que estar tranquilos Tratar de mantener Intensidad y competencia Para hacer lo que Se realizó en los primeros partidos El orden atrás Y el ser es fundamental En este tipo de llaves Es una serie larga Tenemos que ser muy inteligentes Una serie de 180 minutos Nos define todo En el primer partido Saber jugar Planificando bien Lo que es el rival Y bueno gente pues Mañana a las 7 y 30 Se viene el partido El Tolima Cali Pues no se si hacerlo en directo O después de hacer mi análisis Del partido Pues si lo hago en directo Pues ya veramos Si no pues Era para otra próxima ocasión Así que pues Se fueron las noticias De hoy Desde Portali News Como siempre Le dame el like Like gente like Suscríbete a este canal Campanita para que Youtube te notifique Cuando estés subiendo Un nuevo video Seguidme en todos Los redes sociales Que les encuentro acá abajo Acá abajo en la parte De la descripción Y también comenten Comenten de este video En comentar Lo que les la rechindada gana Y pues Nos encontraremos Para un próximo video Adiós